Esta semana vamos a recordar a Jackie Núñez del Risco. Un revolucionario, un individuo comprometido con la difusión de la cultura. La enseñanza de un maestro. Un maestro que no necesitó tenernos a nosotros dentro de un aula. Su legado. El legado que dejó Jackie es algo precedero, que siempre va a ser un precedente. ¿Qué extrañamos hoy de Jackie? ¡Wow! Es una pregunta muy amplia. No, no le gustaba la tristeza, para nada, para nada. La quiero conservar a su manera, sencillamente compañera. Me iría para mi casa muy satisfecho de lo que he sido, porque yo he sido, soy y voy a seguir siendo. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puella Televisión Group. Domingo a la medianoche, por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde, por Premium TV Canal 73 de Claro. En el PIS, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.